Pues que tal Sabanduchis Gamer, yo soy Drak, bueno y me acompaña en este Rincón del Gamer, mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? Pues que tal Sabanda, ¿cómo estás? Yo soy Poder Latino. Bienvenidos a esta nueva emisión de El Rincón del Gamer. Y pues bueno, que andamos una vez más, ya con esos calorcitos, ¿no? Y pues bueno. Vamos a iniciarle. Vamos a hablar de este Rincón del Gamer, mi querido Poder Latino. Bueno, vamos a hablar sobre, querías hablar mucho tú, yo la vez que desconozco mucho del tema, sobre esta nueva tecnología que lanzó Apple, que son sus lentes, o sus lentes, ¿cómo se llaman? No, es este, los Apple Vision. Apple Vision, vamos a hablar sobre esto el día de hoy, yo la vez que desconozco el tema. Los Apple Lens. Los Apple Lens, de hecho sí, parecía que era tecnología por ahí, pero pues bueno, a ver qué es lo que hace Apple, siempre ha hecho eso, pero de eso vamos a hablar en este Rincón del Gamer. Y aquí muchachos, iniciamos. Pues bien muchachos, vamos a hablar sobre esto que son los Apple Vision, mi querido Poder Latino. Bueno, y bueno, para empezar, ¿cómo surgió esta idea o cómo fue que Apple se le ocurrió esta idea de los Apple Vision Poder? Ah, fíjate que corría por ahí de los años de 1851, ah, pues ya sabes que Apple es bien fusil. Así es. Y todo comenzó por ahí en Microsoft, cuando salieron los, pues los, no eran los Google Lens, eran, ay. Según yo serían Google Lens. Serían los Google Lens, no recuerdo, sí, 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 pero ya tiene, o sea, no es ahorita, ¿no? Ya tiene muchísimos años, cuando presentaron esa tecnología en Microsoft, Microsoft, este, y pues ahí se les capturó la idea. El único pequeño... ¿Un gran detalle? No, 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 es que fíjate que hasta eso no. Creo que Apple se ha... No sé si decirle enaltecido o representado o se ve, este... No sé, no sé, a lo que voy, a lo que quiero decir es de que Apple ha hecho las cosas, no voy a decir bien, pero por lo menos se aprecian bien. En este caso, a pesar de que es de ser un completamente fusil de Microsoft en esta tecnología de los Vision Pro, este... Creo que en este caso sí se ha lucido, como la mayoría de su tecnología, no voy a decir que toda, pero se lució en la interfaz, en el software tal cual, ya que, este, pues sí, impresiona bastante, ¿eh? La funcionalidad es muy intuitiva, impresiona bastante. Cosa que en esa época, estamos hablando de hace como, ¿qué te gusta? Como 15 años, quizá, este, donde salieron los lentes estos de Microsoft, que no eran tan... O sea, un poquito más torpes, a ver, cuéntanos. No, jamás se encuentra, pues sí, en lo que sigo buscando información ya. Eran los Google Lens, Google Glass. Google Glass. Entonces, es el caso ahorita, ¿no? Este, el tema de que, pues sí, han corrido los años y, pues, él ha tenido todos estos años para poder, este, pues, meterle un poquito de lana de billete a esa tecnología y, pues ya, ya la terminó. No es una tecnología nada barata. Ahora, ahorita, en este punto, me atrevo a decir que es un juguete caro, es un juguete, este, pues eso. Simplemente, sencillamente, no encuentro una funcionalidad al 100% de momento. Vamos a ver a qué aspiramos en unos, no sé, yo le calculo unos otros 15 años, yo creo, más o menos, para que ya pueda evolucionar más, 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 más de lo que ya está. Pero darle más bien una utilidad global. Bueno, yo tengo la, la, la fecha de estos lentes que salieron, que eran muy micro, muy minis. Los Google Glass. De hecho, su nombre era Google Lens Glass. Y, pues, bueno, obviamente se robaron la, el nombre. Bueno, se quedaron con el nombre para modificarlo a Google Lens, ¿no? De una aplicación. Esto, imagínate, ya fue data del año 2012. Y salió en la venta, que ya han sacado a la venta los desarrolladores el 15 de abril de 2013. Con un precio de $1,500 dólares. Nos dimos cuenta que en mayo de 2014 esto se nos vino abajo y no, no pudo funcionar, ¿no? Este, lo canceló Google. Y creo que era, de lo que está haciendo Microsoft, Apple, en este caso, pues creo que ha sido lo que siempre hemos esperado poder. Al final de cuentas, nos ha dado siempre, Apple siempre ha sido el refrito de tecnologías de otras compañías, ¿no? Mojorado. Es como, ajá, es como los chinos, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Ya que los chinos, pues, se fusilan lo que crean los demás, ¿no? Los, precisamente los estadounidenses, los europeos. Y ellos tratan de mejorar los, lo que ya están haciendo hoy en día. Mejorar todo lo que ya fabricaron ellos. La tecnología que, y crearon ellos. Entonces, el oriente no se ha representado por crear, bueno, específicamente China. No se ha representado por ser innovador, creador, sino por el simple hecho de que copia muy bien lo que ya otros hicieron. Mismo caso ahorita con Apple, ¿no? No es que sean pioneros, no es que hayan innovado, que tengan la tecnología para ellos al 100%, sino simple y sencillamente copian y hacen. ¿Te atreverías a decir que superan lo que están copiando? Yo creo que de algo y de cierto. Sí. No lo digo al 100%, pero sí. Sí, yo creo que también lo mejoran. Sí, lo mejoran. Sí, definitivamente siento que lo mejoran. Sí, sí, sí. No sé si por ahí, obviamente no los he probado yo. Cuánto valen esas más, como 80 mil pesos. Putazo de dinero. Pero me ha empapado un poquito de información. Me dio mucho la atención hacia dónde va toda esa tecnología. Apple Vision Pro, ¿verdad? Vision Pro. O Apple Vision Pro. Y bueno, he visto muchísimas reseñas, he visto y he escuchado precisamente las opiniones de algunos expertos. ¿Qué te causa risa? Es que, ¿cuánto dijiste el precio? 80 mil pesos. Me fui muy bajo. 10 mil pesos más bajo están entre 94 mil, 87 mil, 90 mil pesos allá muy baratos en Dotto. 95 mil en el stock de Apple. Ok, déjame meterme al Apple, entonces sí pido unos dos. Y hasta donde tengo entendido mi querido poder también estos Google, perdón, ya me quedé con Google. Apple Vision. Estos Apple Vision también hay que mencionar que también pues son un producto al final de cuentas, gabachos. Según lo que había dicho un presentador de otro canal, se llama Pontón, no me acuerdo cómo se llama su canal. Pero él dijo que estos lentes no los puedes comprar aquí en México, son únicas y exclusivamente en Estados Unidos. Y si los quieres comprar, tienes que ir allá a fuerza, ¿no? Sí, de momento sí. Y de hecho por ahí también las aplicaciones están ancladas al VPN de Estados Unidos. Aparte, sí, no lo puedes usar aquí. Ah, vamos a hacer de cuenta para los que somos Aulo School. Cuando existe la tecnología, o es más, los primeros iPhone que eran únicamente en el mercado de Estados Unidos, comprabas uno para traerlo acá a México, tenías que hacerle el Yield Break o ¿cómo se llamaba? Sí, Yield Break. Para poderlo trabajar en México. Exactamente. Sí, sí, es lo que están, son las cejas que tienen, ¿no? Que solamente se limita a una cuenta de IP estadounidense y no te, perdón, no te deja trabajar con una cuenta de otros países que no sean. Obviamente porque el lanzamiento es para Estados Unidos, ¿no? Así es. Y pues bueno, ya te cuento directamente sobre los lentes o... Ajá. Cuéntanos. Bueno, ya. Vamos a entrar en materia. Pues estos lentes, este... Lo bueno, vamos a ver primero de lo bueno. Lo bueno es que es como si tuvieras tu Mac dentro de tu visor. Así tal cual. Puedes visualizar absolutamente todo. Puedes abrir de Safari. Puedes meterte a páginas ahí medias raras. Este... Tiene muchísimas aplicaciones. Ya tiene aplicaciones por parte de Apple en el desarrollo de videojuegos. No esperen la gran cosa de momento. Obviamente, ahorita, a pesar de que ya salió el mercado, no es como que ya hay un universo. Que por cierto, ya tiene un universo dentro de... Este... Nada más hay que ir para comentar esta situación, ¿no? Creo que el lente, ahorita que estoy viendo imágenes y ustedes las están viendo en pantalla, creo que realmente las imágenes, los lentes están muy robustos, muy toscos a comparación de los que nos había enseñado Google, este... Microsoft. Microsoft. Google Glass, ¿no? Google Lens. Google Glass Lens. Ajá. La única gran diferencia que creo que tienen esos que creo no tenían los de Google, ya no recuerdo bien, es que estos ya son por modo táctil, ¿no? O sea, como que si te reconocen tu... Black Táctil, lo que es táctil. Por siñas. Ajá. Te das de cuenta que si quieres seleccionar algo, tienes que hacer como un pellizco. Ah, ok. O sea, tú estás acá con tus pinches lentesotes y de hecho ni siquiera mueves la cabeza. Tienes que mover... Bueno, o sea, sí, pero... Si quieres ver como que el escritorio, la internet principal, mueves los ojos, entonces dices, ah, quiero seleccionar esto, pum. Ah, está acá, pum. Quiero picarlo aquí, pum. Prácticamente, para que me entiendas, si sabes operar un celular, puedes operar los Apple Vision Pro. Ok. Entonces, sí se me hacen muy, muy intuitivos por lo que he visto. Todo el mundo alega eso, que sí son sumamente intuitivos. La imagen también es muy, muy, muy buena. Este, la funcionalidad es ahí donde ya empezamos a trabarnos, ¿no? Porque yo no... Para el mundo laboral, tú te ves con una de estas madres puestas en tu oficina, como típico este Godín, abriendo Excel y mandando un correo y chingues más. O sea, por el tamaño y por el peso, no lo aguantas más de hora y media, fácil. Sí. O sea, y ninguna hora ya es mucho. Y te aislan, ¿no?, de alguna manera. Ese es el otro de los victores, que eso es también otro de los puntos entre bueno y malo. Bueno, ¿por qué? Porque hablamos de temas relacionales. ¿A qué voy con generacionales? Nosotros, pues ya a lo mejor, en tecnologías nos estamos rezagando y como que lo vemos... No está tan chido. Pero para las nuevas generaciones, los chavitos, lo ven y que putas. Es una tecnología increíble que lo quieren a distra y siniestra, porque otra de las ventajas es de que... Y con estas madres tú puedes viajar a otro lado, literal, ¿no? O más bien gráficamente. No, no, la palabra literal de forma de la empleada. Gráficamente tú puedes ir... Chica, tomar la palabra, porque comentó que es un universo y empezar a explorar las estrellas, las constelaciones. Pero lo que más bien yo veo, mi querido poder, que más bien estos lentes son como para tener un escritorio, una PC virtual, ¿no? Más que nada, o una tablet virtual. Esa es una PC virtual, exactamente. Entonces, como que... Níjole, está medio complejo. A lo mejor para alguien que quiera mudarse de una laptop, que son muy pegados a las laptops y quieran migrar a algo más, este... Digamos, menos pesado que sea una laptop, o digamos así, más portable, pues creo que esta tecnología les quedaría bien, ¿no? Pero es que las Mac de hoy en día son también unas porquerías así chiquititas, güey, o sea... Sí, 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 pero no es lo mismo que saques tu laptop y que te la pongas en las piernas y que la pantalla y que estés con el teclado físico, pues en eso nada más agarraste los pones y ya estás trabajando en el aire, ¿no? Que es la gran ventaja que le veo. También le puedes meter este teclado físico, ese teclado físico. Ok, pero yo por lo que estoy viendo en algunas imágenes, tiene su teclado virtual. Ah, claro está, pero si quieres tener más comodidad, como tú dices, a lo mejor quiero estar en un sillón más cómodo, en lugar de estar con las manos para acá y para acá... Ah, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Dónde pones tu teclado para qué? Sí, pero yo siento que la apuesta en este momento va hacia el metaverso, pero sí, porque tiene mucha funcionalidad en ese contexto, lo que estaba yo comentando, ¿no? Que te puede llevar a otro lado, tienes una realidad digital. Ok, en el aspecto... De que los quites, tienes tu realidad, realidad. Y en el aspecto multimedia, ¿cómo lo ves? Porque veo que también ahí puedes ver películas, obviamente, ¿no? Desde el momento en que puedes tener una computadora digital, pero ¿crees que sea como que el apartado como para ver una película? Porque entonces también le faltaría un... No sé si tenga... Yo los que estoy viendo ahorita no tienen audio, pero entonces tendrías que adaptarle un audio, ¿no? ¿Un Bluetooth? ¿Una barra de sonido? Tiene bocinas, tiene bocinas. No sé que también se escuchen, pero sí arroja por lo menos un sonidito. Ok. Habría que verlo. Es que todo está preparado por el mismo ecosistema de Apple. Entonces tienes la bocinita, ¿está cómo se llama? La Google Home. Google Home, pendejo. El Apple... HomePod. Tú tienes esa madre de Apple la bocinita, que es como una madrecita de Alexa, para que me entiendan los jodidos, así como yo. Ok. Pero de Apple. Obviamente, pues a lo mejor ahí tú puedes direccionar tu audio, ¿no? Habría que ver también si van a presentar tecnología de audio o unos audífonos, o si ya se han incorporado los audífonos ahí. Que recordemos que también Apple es de Beats, pero a lo mejor ya... Ah, tienes razón. Sí, a lo mejor los pueden incorporar o va a ser un accesorio, no sé, no sé. Pero de momento, pues es muy visual. Sí hay audio. No creo que sea tan bueno, pero sí existe el audio dentro de... De notificaciones. No, también para videojuegos y películas, esto sí es funcional. A lo mejor para escuchar música no lo ve tan funcional. A lo mejor como que para medioambiental mientras hacen alguna actividad. Que lo dudo. Pero bueno, contestando a tu pregunta directamente con lo de las plataformas de streaming de video. ¿Has visto la pinche esferota esta que está en Las Vegas? Un nuevo escenario que hizo mucho ruido. Es un recito para conciertos prácticamente. No lo ubicas. Bueno, hicieron en Las Vegas una puta esferota. Como si fuera el Palacio de los Deportes, para que me entiendas. Un recito para hacer este concierto si se desmadre. Pero toda la pinche esfera exactamente está repleta de pantallas. O sea, es una pinche bóveda de pantallas. Y después viene con un putero de bocinas. Entonces, por fuera y por dentro. Por fuera tú vas pasando a tu pinche carro en Las Vegas. Y ves como si fuera la luna. O puedes ver el logotipo de la NBA. Por ejemplo, también parecía un balón de básquetbol. O sea, empezaron a jugar con todas las imágenes que llevabas a una esfera. Puedes ver hasta el planeta Tierra. Está bien fumado ese pedo. Esa misma imagen que tú ves por fuera. Lo ves por dentro de un concierto. Está el escenario ya. Y toda esta madre ves que empieza a caer un desmadre. Está chingona cómo la imagen junto con el sonido te mete inmersivamente en un concierto. Y han presentado por ahí otras cositas que no necesariamente es un concierto. ¿A qué voy a referir con esto? Ajá. Imagínate esa misma visión que está en la pinche esferota que no recuerdo cómo se llama. Con los Vision Pro. Que los tienes aquí. Y entonces a lo mejor es interactuador. Y de hecho la ventaja también es que no estás así cabeceando. Sino como reconoce tu iris. Al momento de mover los ojos. O sea, estás cómodamente. Estás así como pendejo. Y no estás así. Sí, porque a pesar de que tienes los lentes aquí. La inmersión de la imagen se ve como tiene bastante profundidad. Y hace como el iPhone tiene el reconocimiento facial, ¿cómo se llama? El Face ID, un pedo así. Es el iris ID. O sea, ya con el... Para confirmar compras y pedos así. Tienes que dar la confirmación con tu lector de iris para saber qué eres tú, cabrón. Imagínate qué cabrón te los pone. Que por un lado está bien. De hecho ese también es el estandarte de Apple en general. La seguridad que tiene en sus ecos. Y pues sí, prácticamente sí. Que ya si matas... No, entonces no se lo matas. Si pierdes un iPhone y ya lo reportas. Y le departes a su madre. Pues ya ni Dios Padre lo puede levantar. O sea, ya quedó muerto. Pero sí, a mí se me hace una muy buena tecnología. ¿Tú qué opinas? ¿Le ves que sí tenga futuro o que se quede estancado? Necesitamos la segunda innovación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Pero, híjole, no sé Sí tiene, ya ves que sí tiene bocinas Pero son pequeñitas como las de Los AirPods Y van por fuera, ¿no? No siento que vaya a funcionar Siento que la misma va a pasar Lo mismo que estos lentes de Realidad virtual Que a lo mejor son de entretenimiento Yo lo discutía desde hace bastantes años Ya desde que empezaron a salir ya bastantes años Y lo discutía con un amigo ahí Por Kefren, de otro canal Y le decía que no iba A prolongarse mucho La vida de esta Tecnología Pero al final de cuentas Siguen sacando dispositivos En pro de que sea el futuro, ¿no? Ya vimos que salió Microsoft con sus Google Glass Salió la realidad virtual También salió esta realidad, ¿qué? Aumentada Que también falló Yo pensaría y apostaba más Por la Por esta realidad 3D O la visión 3D Era la que más me llamaba la atención Tampoco De hecho ya está descartada Completamente en muchos lados Pero le siguen apostando A esto de A fuerzas tener un dispositivo Para Para simular Este Intercambiar, digamoslo Estar entre este mundo físico Con el mundo Como te decía De un escritorio ¿Cómo te dije? Se me fue la palabra Digital No ¿Virtual? Virtual Ajá De la parte virtual Como bien dices tú Yo creo que va más por el avanzado Del Second Life De esa tecnología que teníamos antes De los avatars Yo creo que va más por ahí ¿No? Yo la verdad Híjole, está muy carísimo Sabemos que Apple es carísimo Y pues No creo que baje de precio La verdad es que Apple No No le gusta bajarle de precio A sus productos Y creo que este producto Si no es desarrollado por otra empresa Difícilmente va a tener buenos Buenos augurios de existencia Mi querido poder Yo creo que Para la gente bien clavada en Apple Que los hay Puede tener futuro Y más para los altos ejecutivos ¿Por qué? Porque Si tenemos un alto ejecutivo Que se fue a Europa Plan de negocios Otro güey Se fue a Sudamérica Otro güey Están en Estados Unidos Y necesitan hacer por ejemplo Una junta de emergencia Una junta ¿Sabes qué? Vamos a ver cómo vamos avanzando Pues pueden hacer un FaceTime Y listo Ya se ponen Se ponen los Vision Pro Y es como si estuvieran ahí Presencialmente ¿No? Y pueden mostrar Y a lo mejor hasta compartir Por ejemplo Sus archivos De Este ¿Cómo se llama? De Excel Y sabes que aquí están mis gráficas Aquí vamos a ver Pero no estoy hablando ahorita Obviamente Estoy hablando de una Que tengo De lo que decía Yo creo que fácil Entre 15 a 20 años Es mi apuesta Pero sí Y solo sí Quien le tiene que Meter a esto Tiene que ser Apple Yo lo visualizo mucho Con el tema del Kinect Ya para Para finalizar Este desmadrito ¿Qué fue lo que le pasó Al Kinect cuando salió? Todo el mundo decía No mames Es la nueva tecnología Este es el nuevo Modalidad de juego Tiene mucho futuro Y sí lo tenía Pero ¿Qué pasó? Los desarrolladores dijeron No güey No voy a invertirle lana Solamente a tu producto Necesito meterle lana A todas las plataformas ¿No? A hacer por así decirlo Juegos genéricos Para Para Ver jugabilidad a todo En este caso No creo que alguien se aviente A decir Me voy a meter contigo Para hacerte Este No sé Desarrollarte la tecnología Que Si ya lo están haciendo ahorita Pul Es lo que también decía Las cámaras Están Posicionadas Estratégicamente Precisamente Para trabajar De esa manera Con el Vision Pro Las cámaras del iPhone Las que vienen en tres Los Pro Las que vienen así Cruzadas Esas olvide Te necesitas El iPhone chingón Porque si no No se funciona Entonces Es lo que yo comentaba Todo viene El porqué De las cosas Y está Apostándole mucho A su propio ecosistema De Apple Entonces Tiene que meterle Mucha lana Para desarrollar Sus propias Cositas Y yo si veo Que es un camino Un poquito largo Si se tardó 12 años En copiar Y hacer bien La tecnología Copiada De Microsoft Es Tengo que decirlo Es así No hay otra manera Yo creo que vamos A esperar otros 12 Si bien nos va Para tener un buen Desarrollo Que no lo dejen morir El precio Ya se va el día de mañana Yo creo que pueden Abatir costos ¿Cómo? Ya ellos tendrán Tienen que ver Cómo Si quieren Yo creo que Tarde o temprano Tienen que caer Cuando menos Al mismo precio Que un iPhone Ok Pues bueno Ahorita Aquí nos vemos Una vez más En el rincón del game Si te gustó Todo esto Que hacemos Es para Para ti Pues haz todo Lo que nos va a decir Aquí el nombrecito Y pues bueno Yo me despido Y si no te gustó Pues yo no sé Qué haces Este minuto Viéndonos Y escuchándonos Mándanos el correo Y todo tu hate Al correo Callaselocico Arrobatuscremietes.com Yo soy Padletino Nos vemos en la siguiente Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos Y activa la campanita